La fiebre te encendía, lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla Lo sigo paseando, el evolucho, lo deja babeando, marcando, nueve segundos de calle No saben que este carro está de calle, marco, lo dejo bien sin que sí No saben que este carro está de mal Buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto, cuando hoy, una vez más, estamos revolucionando el mundo Oye, un aplauso para todos Oye, señoras y señores, en el día de hoy estamos transmitiendo en vivo y a todo color Desde las facilidades de Crazy Automaniac Y aquí a mi lado derecho se encuentra Ernesto, así que démosle un aplauso Oye, estamos activaditos, buenos días, Bombi Buenos días, buenos días Buenos días, Alex, ¿cómo te sientes allá en los controles? Everything ok Ok, perfecto Bueno, señoras y señores, los invitamos a que se den cita aquí en el 641 del North Semoran Boulevard Donde hoy Ernesto está tirando las puertas por las ventanas porque tiene su gran opening Todo el público está invitado a que pasen por aquí por las facilidades de Crazy Automaniac Donde hoy tenemos un car show racing Bienvenido al programa Ernesto Gracias por pedirse a mi Dios Un aplauso Ok, claro que sí Bueno, señoras y señores En el día de hoy debes estar sumamente contento porque hoy es tu gran opening Ok, así que te dejo ahí con el público Oficialmente, gracias Gracias a Dios Gracias, gracias Tú me entiendes con la situación de hoy día Pero hoy, hoy se hizo realidad aquí en Crazy Automaniac ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen aquí en Crazy Automaniac? En esto, dime, cuéntame Bueno, como yo le digo a mucha gente Así que creo que lo voy a decir tan sencillo, tan cortito Si tienes dinero y quieres hacer carro brincar, hacemos brincar Si quieres escuchar los músicos, hacemos música Si quieres estarlo tranquilito Ahora, si quieres ponerlo a correr rapidísimo, también lo hacemos Exactamente Aquí ves como bailar mono Si tienes dinero, lo hacemos lo que tú quieras Hasta volvemos a volar Claro Este es un aeropuerto izquierdo y lo probamos también Y precisamente cuenta con un team perfecto, ¿verdad? Que sí, que tiene mucha experiencia y uno de ellos es Che Nuestro amigo Che, sí, sí Anda trabajando, pero viene ahorita para acá, viene pronto, para acá, viene pronto Un hombre bien trabajador, siempre anda trabajando Ajá Como bien fuerte Verdaderamente, pues hoy los invitamos Estamos aquí en vivo en el 641 del North Semoran Boulevard Con tremendo car show, tenemos al humilde Racing en la casa También tenemos a Don Melesio, The Dream Machine, ¿verdad que sí? Está por aquí También que otros autos más tenemos por ahí Tito la cura Tito la cura Racing está andando por ahí Ande escondido, ande escondido Exactamente Y la, 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 la Estalia Amarilla La Estalia Amarilla Bueno, la Estalia Amarilla de la casa La Mestralesita de la casa La Química Racing La Química Racing por aquí también Así que, fíjate que vamos a ver Y hoy estamos haciendo, probando, ¿verdad? Este equipo nuevo Así es que, cualquier cosita Pues nos disculpan porque estamos en vivo Y a todo color Desde aquí desde las facilidades de Crazy Automaniac también le damos las gracias a todo el público hoy como de costumbre, pues vamos a tener un show sumamente espectacular, tenemos entrevistas ¿verdad? con una persona muy querida para todo el mundo entero, a los que gustan de las dos gomas y ese es Héctor Arrana y Héctor Arrana Jr que a las 11 y 20 vamos a esperar esa hora vamos a ver si se nos da oye, él está bien lejos en California también vamos a tener vamos a estar hablando, oye estábamos esperando a Carlos Puya por aquí, pero no sé si aparece y también nuestro amigo Chanito que se le pegó la frisa hoy tenemos por aquí a muchísima gente vamos a estar hablando también de lo que pasó en Daytona 500 señoras y señores que nos puso Ryan Newman nos puso un susto en el corazón pero gracias a Dios todo salió bien así es que les tenemos tremendo video por ahí también vamos a hablar de tremendos calendarios de eventos que tenemos Bombi porque muchísimas cosas están comenzando y precisamente pues ahí el público está viendo lo que está sucediendo afuera aquí en la facilidad de Crazy Automania tenemos a Juan qué servicios se ofrecen más aquí cuéntanos un poquito al público para que vengan pasen por aquí y nos vean hacemos de todo en realidad un cambio de aceite como te dije ahorita lo que tú quieres hacer al carro que es ponerle música quieres solamente hacer un turno regular quieres cambiar de todo todo hacemos todo se hace ok perfectamente de verdad que es una en una sola parada puedes hacer todo así es que claro que sí así que Crazy Automania con teléfono 407 808 6274 date la vueltecita por aquí tenemos hoy refrigerios tenemos música tenemos muchas cosas 641 North Semoran Boulevard aquí estamos localizados bien cerquita de la de la colonia así es que si usted viene del aeropuerto antes de llegar a la colonia a la mano derecha a mano derecha y estamos Crazy Automania donde hoy vamos a tener ahorita Demencia por ahí que está nuestro amigo Demencia que hace tiempo que guau ese envidio está por ahí verdad que sí que no lo teníamos hacía muchísimo tiempo pero hoy vamos a poderlo tener aquí y verdaderamente que yo le agradezco mucho porque Demencia es parte de Racing Sin Magazine y Revoluciones por Minuto y estuvo con nosotros hace muchísimo tiempo verdad que sí así es que estamos sumamente contentos sumamente agradecidos así es que los esperamos mi gente aquí en el 641 North Semoran Boulevard verdad que sí eso es así y pues que pasa venga a ver que pasa que tenemos muchas sorpresas hoy tenemos varios sorteos tenemos voy a regalar varios sequios para la gente para el car care capo 2 este cambio de aceite oye si tu carro necesita un cambio de aceite pasa por aquí por Crazy Auto Maniac en el 641 del North Semoran Boulevard y te lo podemos te lo hacemos hoy gratis gratis hoy estamos trabajando claro que sí se está trabajando también ok quien más está por ahí oh me indican que la leyenda ha llegado una leyenda por ahí que lo tenemos dentro de un ratito bueno señoras y señores lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos Ares me escucha por supuesto al labio al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también pueden hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407-935-0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kisimi donde le darán el servicio que los han hecho famoso ¿Quieres tener un cabello saludable resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello ofrecemos tratamientos para eliminar caspa grasa picazón y caída del cabello profesionales en la belleza estética manicure pedicure uñas acrílicas queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze recuerda tu cabello respira dale oxígeno estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive haz tu cita hoy 407-275-6494 Gloria's Hair Salon donde la estrella eres tú ¿Nos vemos el aceite? piensa para adelante piensa en Advance llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a 25.99 en Advance Outer Parts Where does your inspiration come from? What you see? What you hear? Or where you go? Bring your inspiration en el reimagined Monster 3 Hatchback Iturrino Fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407-694-2654 iturrino.com Les habla Miguel Cotto no se retiren que están escuchando revoluciones por minutos muy buenos días muy buenos días querida fanaticada bienvenidos bienvenidos una vez más a este sábado muy diferente a lo que solemos hacer ¿verdad? hoy estamos transmitiendo en vivo desde las facilidades de Crazy Auto Mania en el 641 del North Semoran Boulevard en Orlando y hoy pues tenemos aquí a Demencia un aplauso ok para nuestro amigo Demencia Demencia ¿cómo te sientes? welcome back mi hijo no verdad tanto tiempo Demencia cuéntanos ¿qué has estado haciendo? pues hemos estado brigando con la guagua poquito a poco las fabricaciones obviamente se están haciendo aquí Demencia señores como de costumbre verdad que sí en el día de hoy una vez más les indico que estamos localizados en el 641 del North Semoran Boulevard donde estamos ¿verdad? celebrando la apertura ¿verdad? de Crazy Auto Mania pero chicos hablen están muy calladitos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿están tímidos hoy? bueno me indican vamos a ver vamos a tomar la primera llamada del día ¿verdad que sí? y esta vez se une a nosotros es un piloto que todo el mundo conoce es una leyenda de dos ruedas ¿verdad que sí? y nuestra primera llamada se la lleva nuestro Héctor Arana ¿cómo estás Héctor? buenos días a Revoluciones por Minuto el martillo el martillo ¿verdad que sí? bueno Héctor cuéntanos es un placer tenerte a través de Revoluciones por Minuto en el día de hoy pero cuéntale al público especialmente ¿en dónde te encuentras en este momento? ¿dónde tú vives? ¿de dónde estás llamando? que esto es bien lejos yo estoy en Cordon Indiana y también en Nueva York ok estás en Indiana bueno Héctor muchísimas cosas pasaron en el 2019 con ustedes tuvimos creo que un año espectacular cuéntame un poquito cómo fue el comienzo del 2019 y vamos a llegar al 2020 bueno en el 2019 nosotros empezamos bien pero honestamente algo nos pasó con nuestro performance en el motor porque perdimos perdimos algo y y todos tuvimos un rock a tiempo que no estuvimos corriendo y el performance no estuvo como debería estar todo este año hemos trabajado fuerte para conseguir lo que estábamos lo que hemos perdido estamos bien para este año ok bueno estamos qué preguntito que tienes para el partido porque yo sé que Héctor oye qué influencia por ahí tienes a Héctor Junior sí bueno pues vamos a darle la bienvenida a Héctor Arana Junior ¿cómo estás? Héctor estoy bien ¿cómo estás? estamos bien we're all right we're hanging in there we're doing okay we are so happy now to have you father and son through the phone ok this is an honor for us ok but Héctor I'm going to talk to Héctor Junior right now Héctor 2019 was a great year for you tell me why 2019 you know we got a win right off the bat second race in and then we had a pretty good season consistent we didn't get as many wins as we wanted on the championship so we had a good year and there was also the first year racing with having my daughter go to the races and everything wow that's nice that's nice ok Héctor you did a lot of things and in 2019 but you changed something you believed to change and you noted that you make some change in your in your life can you explain me what was that yeah well so I had my first child and you know it's a great thing you know you never think you could love something so much until you have your child it's a it's pretty amazing so going out there it just gives you that much extra fire to win and you want to prove to them that you're the best out there so it just gives you that extra motivation to do well wow you're lucky because your father yeah it's going to follow your footsteps exactly exactly you have been challenging for plenty of top riders what do you expect for the season of 2020 well the season of 2020 I expect to be our best season yet we've been working hard we've got a lot of things working on for a few years now they're finally all coming together and I think everything should come into play and we should do really really well oh that's fantastic that's fantastic okay Bumby you have a question for me I have a question for both of you guys what motor is on the bike now what's the name of it oh the name of the motors yeah yeah because your father always has the name for each of the motors yeah so I'll be starting off the season with my mother's name is Jake named after Forrest Lucas's grandson and my father which one will you be starting off with you know mine's still up in the air working on it yeah but I also have another announcement tonight okay probably going to be my last race so it's just going to be the sun then yes I'm going to take a step back we're going to stay focused on one bike okay and improve on the performance improve on the riding we want another championship and then I can make another decision next year if I'm going to ride or not but this game thrill is going to probably be my last race that's sad to hear I want to ask you both a question because me as a driver I know what I feel before during and after the race you know when you go into stage to do the burnout once you stage and once you're gone and once you finish how do you guys feel in that moment go ahead well you know when I'm heading to the burnout I forget about it I feel all I'm paying attention is to my bike my motor where I'm at staging the guys that's going to start me off and everyone else is blacked off I don't see no one else I only see the guys that I got to pay attention to where they're going to align me the one that started me up and after that I it's nothing else it's just the light me and the bike and I listen to that motor because it talks to you the RPM you know that tunnel vision that tunnel vision right wow yes I feel I know where I'm at and went to shift and all and I that's it you know and then of course stopping which is real critical a lot of people don't think about shutting down but that's very important so the danger it's not over until you get off the bike okay yeah yeah because you have to stop yeah you don't want to keep going and have no place to stop yeah you got to pay attention yes I've been there yo yo he's been there no tenemos suficiente pista o está muy bumpy tengo que soltar los frenos la motora se calme para poder aplicar los frenos y y cuantas veces están en la centra ahí es que uno se da de cuenta lo importante es también la distancia para parar Arana tú siempre le has dado support siempre vas a estar al lado de tu hijo porque te has captar captarizado por eso de padre hijo todo el tiempo verdad que sí y eres un modelo para todos los padres que tienen hijos y tienen hijos que les gusta correr siempre vas a seguir dando consejos verdad que sí o no definitivamente por eso yo voy a un paso para atrás él puede decir para y ayudarlo en todo mi deseo es que él sea mejor que yo y triunfe pero no importa no importa padre hijo padre hija la relación que tienen entre los dos se llevan bien y todos todos los padres yo digo que lo mejor que quieren es para los hijos que se mejoren que sean mejor que nosotros eso así dos heads son mejor que uno eso vale eso vale hay que hay para Junior no Junior hey Junior keep up keep up the good work and follow your father man he's good he's the man thank you very much yeah don't give up y now that you father now you know now you gotta sleep at night now you gotta feed the baby and the golden rule of the light don't blink let's see if we will have a third generation rating that's perfect yeah that would be great that would be great okay that's perfect bueno well Hector muchísimas gracias thank you very much for being part of um of the show you know thank you both um we are so happy to have you today so we wish you guys the best and have a good uh 220 right and i see you at the gator national because i'm going over there i'm going this year yes i'm going to uh 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 muchas gracias a lo la gente que nos ha apoyado mucho y siempre ha estado a a nosotros apoyándonos bueno si hacemos si triunfamos o no siempre han estado ahí positivos y quiero darle muchas gracias por por todo y por estar escuchando revoluciones por minutos aquí con Magda y muchas gracias señoras y señores eso fueron nuestras dos leyendas puertorriqueñas verdad que sí que quien no conoce el martillo verdad Héctor Arana y Héctor Arana Junior que son dos ejemplos para los motorizados y que ponen la bandera en alto claro que sí siempre y gracias a ellos y correr en eventos de la NHRA y no es fácil verdad que sí así que yo sé que ustedes se han enfrentado con problemas pero pero y también tener sponsors es otra cosa y no es fácil la presencia de Héctor Arana en la NHRA como puertorriqueño es tan grande como Jailover el Super Bowl muchas felicidades y bendiciones gracias gracias bueno pues muchísimas gracias y nos vemos gracias y nos vemos en el Gator Nationals ¿ok? gracias 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 cuídense bueno eso fue nuestra leyenda nuestra leyenda de dos ruedas que corren en la NHRA y ya lo escucharon a lo mejor es el último año ¿verdad? se retira por un momento no se sabe si esto todo el tiempo ¿verdad? que sí te oigo Juan muy claro ok bueno vamos a dar un pequeño informe acerca de lo que pasó la semana pasada en la Daytona como ustedes se dieron cuenta la carrera empezó el día domingo en la tarde pero por causas meteorológicas la carrera no se llevó a cabo se llevó a cabo el día lunes a partir de las cuatro de la tarde la carrera estuvo bueno muy entretenida muchos golpes pero al final lo importante de restacar fue el accidente que tuvo el piloto Ryan Newman al final ya terminando la carrera como pudieron observar el carro dio vueltas y lo remató otro carro que le dio afortunadamente Ryan Newman una recuperación increíble increíble demasiado increíble que este piloto haya sobrevivido y que haya salido ileso prácticamente de este golpe pero vale esto es muy importante decirlo que la NASCAR lleva años estudiando todos estos accidentes y la parte en donde dan los pilotos se ha construido en una parte muy fundamental de cual pueden absorber este equipo de golpe este tipo de golpes y también pues toda la seguridad que tiene el equipo Hans que tiene para proteger la cabeza del piloto etcétera y el cuerpo de seguridad que ustedes vieron que con 30 segundos 40 segundos estuvieron ahí y lo llevaron al hospital el día martes fue dado de alta con sus hijas salió del hospital y bueno Ryan se está no correrá este fin de semana pero eso eso fue lo que pasó y afortunadamente vale hablar de esto que Juan Juan tú sabes Juan ok tú sabes que Ryan en el 2008 ganó el Daytona 500 ok y yo creo que creen ustedes que hubiera ganado Ryan yo creo él tenía grandes posibilidades de ganar ok pero fíjate que este piloto el piloto número 42 él estaba en la cabeza de la carrera Juan y cuando Danny Hambling estaba en tercera posición lo empujó contra Ryan Blanet se llama él y queda en segunda posición luego él lo empuja y le da contra la pared pero yo creo personalmente que él se hubiera llevado el Daytona 500 Ryan que Danny ganara que dijo que el Newman ganara lo empujó en la parte más delicia del avión del carro que es el bumper y por eso Danny perdió el control del carro pero ganó Danny Hamlin segunda vez consecutiva él lo ganó las 500 millas el año pasado y las vuelve a ganar hoy un momento que todo el mundo estaba criticando a Danny Hamlin porque ganó pero él no se dio cuenta no le dijeron que había pasado con el carro de Newman después Joe Gibbs y la estudia dieron una una excusa y se lamentaron porque estaban celebrando en el momento que estaba pasando pero son cosas del automovilismo en un momento de una emisión o algo como pasó con Dale Earnhardt que a propósito cumplió años de haber muerto en Daytona Marta ¿te acuerdas de eso? exactamente mira Juan y otra cosa que tú sabes que las ventas de tickets en Daytona estaban bien bajitas pues este año se vendieron todas todos los tickets se vendieron en Daytona 500 y más de 100 mil personas se dieron cita en el Daytona 500 y por eso fue el empujoncito que dio el presidente Donald Trump que lo llevan para que empujara verdad y que fuera más gente pero verdaderamente aquello estaba abarrotado y se llenó todo el mundo lo vio correcto pero un dato Magda tú sabes qué tipo de combustible utilizan estos carros dale no utilizan la gasolina normal es un etanol el cual es un combustible que no o sea es flamable pero no es tan flamable como la gasolina tiene un tipo de combustible que no explota muy fuerte en el momento sino que se esparce y se contiene por eso muchos de los accidentes que vemos normalmente ahora hay combustible hay llama pero no dura mucho porque los autos tienen dos sistemas para cortar el combustible uno es el piloto y otro cuando recibe un golpe así de fuerte inmediatamente el motor es cortado ok ok como les pareció como te pareció ese increíble golpe Magda y compañeros no bueno eso es parte del deporte eso es parte y ellos ellos se arriesgan a esto ok bueno pues muchísimas gracias por siempre estar ahí con la noticia al día están regalando comida así que te esperamos por aquí por el 641 del North Semoran Boulevard donde hoy estamos celebrando la gran apertura de Crazy Auto Maniac así que te esperamos felicitaciones y les deseo mucha suerte con su nuevo parte abierta y por supuesto si tienen pierna de gallina yo creo que voy a estar por ahí comiendo porque Magda cocina tiene unas muy buenas ¿sabe? hay de todo nuestro amigo Juan Saldariaga un aplauso para todo el público oye si necesitas un mecánico visita Crazy Auto Maniac tu mecánico de confianza se trabajan todas marcas y modelos de vehículos incluyendo los jet skis ok expertos en frenos cablería aires acondicionados transmisión y también se hacen cambios de aceite y goma si de todo reemplazan los CV Joints ok y te hacemos la cita para el próximo mantenimiento oye ¿qué esperas? visita Crazy Auto Maniac los que se preocupan para que todo servicio o reparación estén a tu entera satisfacción ok están localizados en el 641 North Semoran Boulevard con teléfono 407 808 6274 en la internet crazyautomaniac.com bueno ¿y qué les puedo decir? ¿qué ahora? miren una sorpresa para todo el público ha llegado la leyenda de Orocovis Puerto Rico de Morovis oye que siempre es de Morovis Orocovis también está cerquita los de Orocovis son buenos pero son mejores todo menos todo menos que la isla menos Morovis Chalito Vázquez señoras y señores de Morovis de Morovis de la isla menos exactamente bueno ¿y por qué le dices la isla menos? por una pinza meña que hubo y le dio a todo Puerto Rico menos a Morovis es a rayo que bien así que vamos a hablar Chalito pues me encanta que estás aquí sabemos que todo el público está bien contento y quieres saber cuál es el estatus de tu nuevo auto que sé que está precioso cuéntale cuéntalo bueno sube un poquito la voz para que se escuche el carro está esperando por Richie y Jaimito que le van a hacer un watercooler y Jaimito y Jaimito y Richie le va a montar una ok ahora vamos a montar una FuelTech anda para el carajo pero y eso y eso se está trabajando se está trabajando duro en el auto y sé que tú has estado trabajando en el 2019 hicieron unos tiempos buenos ¿eh? ¿corriste o no pudiste correr en el 2019? el carro lleva ¿cuánto tiempo lleva parado? desde el 18 parado hasta ok el 18 no corrimos y ahora vamos a salir en el 20 ¿cuál es ese otro auto que tú siempre estás por ahí corriendo y dice que ese auto ese auto nunca se daña tengo una Starletcita ahí la Starlet ok la licenciada ¿verdad? la licenciada así es que se llama oye ¿por qué licenciada? ¿por qué le pusiste ese nombre al auto? la licenciada yo siempre digo que que yo no quería estudiar ni que abogado pero eso nunca te llegó la otra eso nos quedó un poco grande oye en honor que tú querías salir exactamente ok que bien que bien fíjate Chanito que tenemos muchísima gente por ahí tenemos a Javier Ortiz que está mirando también John Vincent un saludo John Vincent Rafael Rodríguez Vázquez o Valdito Osvaldo Valdito Escobar dice buenas tardes mis hermanos porque allá en Puerto Rico ya es de tarde pero aquí todavía estamos de día John Vincent dice saludos mis disculpas que no pude estar presente a ok a Harry López oye un aplauso para Harry López que está por ahí también y Pedro Aponte así que felicitaciones para todos ellos en el día de hoy tenemos también a Larry Carbon que dice saludos a todos los Carbons en este mundo racing ok un saludo a José Case Studio oh José Case Studio así que un saludito para él bueno Chanito cuéntame cuál es la estrategia para este 2020 con el auto lo sacas no lo sacas para qué tiempo si esperamos estar probando en eso de julio o agosto buscando pues esperemos que no hayan muchos detalles este ok y si hay detalles pues traté de corregirlos antes del evento de octubre para estar listos en el evento de octubre con el favor de Dios perfecto esa es nuestra meta vamos a ver si la podemos lograr vamos a ver vamos a ver si hay pintura nueva computadora nueva nuevo look si es que estamos estamos gozando por ahí como dice Hugo este bueno pues yo te deseo muchísima suerte porque hacer un auto de carreras y además sin un sponsor esto cuesta muchísimo ok se necesitan tres y cuatro sponsors mira cómo está la NASCAR mira cómo está la NHRA esta gente ahora mismo no tiene muchos sponsors así que la bolsa ha bajado te imaginas las personas con un race car como ustedes que no tienen oficiadores más o menos cuánto te has gastado ya no lo digas no lo digas que te mata no lo digas espérate si lo piensas si lo piensas te quita mejor ni lo pienses ni lo sumes si te gusta sigue para adelante en eso y dale para adelante el miedo es un bulto cuando se puede se puede y si no se puede te hablas con la papa si por eso llevamos casi tres años guardadito porque vamos poquito a poco es como yo digo también Chanito unos adelante y otros después siempre es así las puertas están abiertas todo el mundo tiene derecho todo el mundo tiene derecho a coger duro claro que sí los números están los números están vamos a ver qué pasa así es que ya vemos por aquí yo no voy detrás de ellos yo voy a acercarme Pedro Aponte dice saludos a mi hermano Chanito uno de los pocos que quedamos activos y estamos en peligro de extinción saludos Pepe saludos Fran Figueroa dice hola también hola Fran un beso para ti ok así es que no 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 a este hombre nadie lo extingue ok siempre está ahí yo sé que tú eres un fanático y eres como yo eres como yo la adrenalina te corre por las venas no ni a Pepe tampoco Pepe lleva muchos años en este deporte y Pepe y Pepe de ocho cilindros de cuatro cilindros de verdad de lo que venga de lo que venga Dios mío yo espero que no se mantenga un Mazda pero perdóname 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 pero ahora sí que tenemos problemas ahora sí que hay trouble aquí porque oye soy madera soy madera como es posible que este pistonero me haga eso ok bueno Charito te quiero muchísimo tú sabes que esta es tu casa hoy estamos transmitiendo estamos muy contentos gracias por venir porque estamos en el gran opening de Crazy Auto Maniac en el 641 del North Semoran Boulevard aquí en Orlando ok así que date la vueltecita tenemos al Dream Machine verdad está por ahí tenemos al Humilde Racing que está por ahí Bombia que otro carro tenemos también la química está química está el de Tito la cura está la pick up de Martín exactamente de música está la de Flaco notativa ajá así es que tenemos muchas 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 cosas que están pasando aquí en Crazy Auto Maniac en este gran opening que es hoy hoy sábado 22 ok así es que los esperamos que pasen por aquí van a tener refrigerio van a regalar cambios de aceite oye si tu carro no tiene aceite ven para acá te lo llevas te lo llevas de gratis hoy oye alineamiento todas esas cositas pasa por aquí que están regalando muchísimas cositas y una vez más pues también estamos por aquí con la gente de MEC Tech Institute donde ahora mismo ellos tienen matrícula abierta únete al equipo ganador verdad tenemos matrícula abierta en este mismo momento en mecánica automotriz mecánica racing diesel soldadura ok así que llama ahora o puedes llamar el lunes al 407 888 1111 ok me lo sé en inglés pero me fue hay como que me tranco ok así que los esperamos bueno Chanito muchísimas gracias por estar con nosotros nosotros vamos a un corte comercial si no tenemos nadie más en línea y pues este ya volvemos ok Alex al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones también puede hacer su orden por teléfono llame a Rubén al 407 935 0063 localizado en el 1107 Brian Street en Kisimi donde le darán el servicio que los han hecho famoso ¿Quieres tener un cabello saludable resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello ofrecemos tratamientos para eliminar caspa grasa picazón y caída del cabello profesionales en la belleza estética manicure pedicure uñas acrílicas queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze recuerda tu cabello respira dale oxígeno estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive haz tu cita hoy 407 275 6494 Gloria hacia el salón donde la estrella eres tú piensa para adelante piensa en advance llévate un paquete para cambio de aceite freedom to choose a 25.99 en advance out of arts where does your inspiration come from what you see what you hear or where you go bring your inspiration in the reimagined Mazda 3 hatchback iturrino fotostudio sus fotógrafos profesionales para bodas ocasiones especiales y todo tipo de actividad se producen por folios de modelos y calendarios para precios competitivos favor llamar al 407 694 2654 contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación flyers de actividades promociones y mucho más 407 694 2654 iturrino.com les habla Miguel Coto no se retiren que están escuchando revoluciones por minuto muy buenos días muy buenos días querida fanaticada bienvenidos bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados revoluciones por minuto pero un poco diferente en el día de hoy porque estamos transmitiendo desde las facilidades de Crazy Auto Maniac aquí en el 641 del North Semoran Boulevard y ahora me acompaña esta chica que tenemos aquí un aplauso para ella tu nombre por favor Carmen pero Carmen es muy especial porque Carmen es uno de los mecánicos de Crazy Auto Maniac Carmen ¿cómo te sientes? me siento bien gracias ok oye Carmen ¿cuántos años hace que estás ejerciendo la mecánica? desde que tenía como 11 años todos con ellos son mecánicos Dios mío ¿qué es lo más difícil que te has enfrentado cuando vas a arreglar un carro que te dicen Carmen este carro digamos que tienes que abrir el motor ¿qué es lo más difícil que te has enfrentado? me he enfrentado no yo no creo que nada es difícil ok estás haciendo mecánica desde los 11 años Dios mío esto es increíble ok ¿qué es lo que tú te dedicas a hacer? ¿qué clase de trabajo haces aquí en Crazy Auto Maniac cambio de aceite ¿verdad? cambio de aceite ajá bueno en fin lo que se hace la mecánica ok ¿haces cambio de aceite? en montón está como todo lo que hacemos hacemos y todo Dios mío querido y más o menos esos son como ¿cuántos? ¿30 años? yo creo que sí 30 años trabajando en la mecánica así es que aquí en Crazy Auto Maniac contamos con mecánicos expertos en la materia oye y si eres fémina aquí tienes una Carmen te puede ayudar ok porque ella le sabe oye ella le sabe todos los dolores sabe todos los dolores del auto donde están localizados ¿verdad que sí? bueno pues Carmen muchísimas gracias muchísimas gracias así que estás aquí en Crazy Auto Maniac y tenemos aquí a Tito la cura un aplauso bien controversial Tito por ahí trajiste el auto muchísimas gracias por traerlo aquí ok ok Tito sobre este año ¿qué esperamos de Tito la cura? bueno esperamos una sorpresa no sé cuándo pero esperamos la sorpresa hay sorpresa pero Tito llegó estoy aquí representando a Crazy Auto Maniac ok pero llegaste llegaste llegamos gracias a Dios así es que no hay excusa para otros que iban a traer sus autos y que no llegaron solo no hay excusa de decir mira no pude tenía mucho trabajo porque yo sé que tú trabajas trabajo ya desde las 4 de la mañana en la calle exactamente así es que oye Tito ¿cuántos años llevas aquí corriendo autos de carrera? bueno aquí en la Florida desde el 93 anda pal carajo y en Puerto Rico de muchachos de Puerto Rico ok bueno mi mamá me decía que la molestaba mucho en la barriga oh si le quería salir y desde que salir estoy bregando mecánica desde que salió está corriendo ah pues le quedaste exactamente bueno bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias Carmen un placer un placer de tenerlos verdad gracias por usted aquí también claro y invita al público que pasen que pasen por aquí que venga que tenemos aquí lechon asado arroz con candule guineito murcilla anda mira pues ya un buen servicio completo tienen el servicio completo y también Luis Felipe ven por aquí a la chica ok aquí está estoy con Carmen también invítalos estamos en el 641 del North North Semoran Boulevard aquí en Orlando antes de llegar a las 50 ahí estamos por favor no llame en el 641 del South Semoran Boulevard ok antes de llegar a las 50 ahí estamos por favor no llamen porque si tienen música en el teléfono pues no podemos y Tito está busy ahora en este momento no me llamen por favor no lo llamen que le está filmando autógrafo quiero mucho mi gente cuídense los quiero mucho y me quedo corto y salud a todo el mundo ok así es que fíjate que puedes seguir quédate aquí quédate aquí y vos vente por acá porque estamos bien contentos por favor tú tienes que apagarlo bajarle el volumen eso es de la isla están buscando saludos están buscando saludos de la isla buscando saludos bueno señoras y señores este segmento les llegó a todos ustedes recuerden como cortesía de Al's Pizza la auténtica pizza estilo New York localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee también Rainbow Grooming ok Bomi que puede decir de eso por favor llama a Ricardo Live excelente trabajo ok tienes que llamarlos ok ellos con teléfono 407 956 7466 puedes llamar a Ricardo o puedes llamar a Leti ok también Gloria el salón el salón de belleza donde la estrella eres tú llama la hora 407 275 6494 Mari González también especialista en uñas acrílicas al relieve y mucho más con teléfono 407 467 1249 y recuerda y recuerda que allí están las chicas de Gloria ¿verdad? saludos al team completo de Gloria en el salón y pronto Gloria va a estar aquí con nosotros porque les tiene una sorpresa para todo el público yo les voy a dar una premisa bombi donde el público pues ahora cuando vayan a Gloria en el salón lo van a poder hacer todo ¿verdad? arreglarse el pelo las uñas tener faciales es un spa ¿ok? así es que todo eso todo eso lo vas a encontrar en Gloria en el salón donde Gloria Gloria ya mismito les va a dar la premisa así que vamos a tenerla pronto allá en las facilidades de la estación ¿verdad? sí así es que no se pierdan no se pierdan también vamos a estar en ese gran opening de Gloria hacia el salón pero ahora es Crazy Automania recuerden estamos aquí en el 641 de North Semoran Boulevard transmitiendo a todos ustedes ¿verdad? estamos en vivo y a todo color alguna gente me dice mira hay un poquito de delay sí hay delay porque siempre hay un poquito de delay ¿ok? en estas cosas cuando se hacen así en transmisión completa pero creo que los visuales lo pueden ver todos completos ¿verdad? que sí así que se ven muy bien después pues se va a poner el show completo donde tú vas a poder ver el show completo pero sin delays ¿ok? sin un delay así es que vamos a tratar sí se va a tratar porque no es fácil no es fácil recuerden Crazy Automania esa es la vuelta está lo humilde por ahí no se lo pindan ven sácate la foto en el auto hoy tienes un día espectacular está bueno y qué mejor qué mejor el weather ¿verdad? el tiempo está precioso afuera y qué mejor para este gran opening de Crazy Automania aquí en el 641 del North Samoran Boulevard con teléfono tenemos el teléfono por aquí el teléfono es 407-808-6274 se está trabajando hoy tienen muchos regalos tienen comida tienen refrigerios también se van a regalar cambio de aceite y filtro de todo un poco oye alineamiento ok pasa por aquí aquí lo vas a encontrar y si necesita y oye es completamente gratis así es que en el día de hoy porque a veces ¿cuánto cuesta un cambio de aceite y filtro? más o menos depende pues te va a ahorrar 20, 30 dólares sí porque yo lo he visto más caro sí no y apóyelo que otro fiebre también apóyelo así que vengan pasen por aquí 641 del North Samoran Boulevard y esta noche la pelea así que no se la vientan yo a Wilder esta noche tú a qué a Wilder ok ok fíjate Bombi tenemos algunos minutitos ¿qué hora es? para contarte un poquito segundos tenemos segundos bueno les voy a contar porque es que la semana que viene voy a traerle el mono en el cuello válgate porque traigo tremenda bomba la semana que viene así que pendientes todos ustedes de 11 a 12 de mediodía recuerden que estamos comunicables en el 407 Luis nunca puso 407-260-0000 estamos comunicables ahí la próxima semana pues vamos a estar en la estación de radio recuerden que estamos comunicables siempre a través de RadioRPM.com RacingSignMac.com Facebook Live también Badai Turino en Facebook exactamente y la 99.5 y la 10.30 AM localmente así es que la próxima semana traigo el mono quiero discutir ciertas cositas muchísimas gracias Alex ok quiero felicitar a mi hermano que cumple año hoy happy birthday to my brother love you man ¿cómo se llama? Marcos Meléndez un abrazo nos vemos nos vemos la próxima semana la fiebre te encendía oye en lo que comienza la fiebre yo voy a montarla en la grande 10.30 ando en la chirica bien tirado corriendo a mil revoluciones por un minuto acelero el evolución bien mal creyado the show mil revoluciones al minuto ando en la chirica bien tirado corriendo a mil revoluciones por un minuto acelero el evolución bien mal creyado the show mil revoluciones al minuto como se linda de pulpo nos sigo paseando el evolución nos deja babeando marcando nueve segundos de calle no saben que este carro Está de caer Yo tengo bici Tú sabes el carro está de mal Arrancando Se da paso Que vengo como un cinturón Ando en la chirica Corriendo a mi revolución Evolucion bien mal The show Mi revolución en el mundo Ando en la chirica Corriendo a mi revolución Evolucion bien mal The show Mi revolución en el mundo Arrancando en la pista Me falló la segunda Y como quiera Le digo una bunda Esto no es cuestión De vida era El que siempre gana gana El que más se mera Mera No corro con la picha Cuando se le reprende Ya cambio el cambio de ser Resalto Resalto con mucha papilla Y cuando tiro el cambio de cuarta Le tiro silla, silla, silla Y mírame en la cabrilla Loco Llegaron los cocos, loco Falco de esta jovenza, ojo El carro que trabo el troco, troco Saludo a mi gente de la fiebre en Orlando En Puerto Rico A todos los de Japón, Tokio A los de México Y a los de Chicago Saludo a los de los New Yorkes Y sin olvidar a mi gente en California Esto es para todos los que gusten el mundo Esto fue Falco Un par de luz 10.30 Y a los de los de la ciudad ¡Bien! Y a los de la ciudad Gracias por ver el video.